Entonces, si el niño se trae negro y nos corta de blanco, quiere decir que ha habido alguna alteración para seguir. Bueno, mi nombre es Mauricio Soligo, somos instructores de la ULP, damos los cursos en el ITES los días sábados. Lo que trajimos acá es para exponer lo que los chicos hacen los días sábados, que son la parte de robots de rescate y los robots de seguidores de línea. Son todos los robots los que hacen todos los días sábados ellos, de 2 a 6. Y lo que venimos a hacer, bueno, es poner todos esos robotitos en las distintas pistas y allá en la otra parte, bueno, después les va a mostrar a la cámara, está la parte de rescate, que es lo que llevaron el robot a México. Entonces se está exponiendo lo que se hizo allá en México. Y esta es la otra sector, que son los seguidores de línea. Lo que se hace es contar la experiencia que tuvieron los chicos en la Universidad de La Punta, participando en México. Y se les muestran unos videos de la competencia en México, y invitándolos a que compitan, o que participen con nosotros, bueno, a partir del año que viene. Van a estar abiertas las inscripciones de vuelta. Y más que todo es exposición y algunas charlas se están dando contando lo que se ha hecho en las distintas disciplinas en las que hemos participado. Gracias.